... ...el Festival Cartagena Zol vuelve a salir al exterior con muchas ganas... ...y en un nuevo recinto situado en el Parque de la Rambla... ...con un espacio mucho más acorde al espíritu del Festival. Este nuevo emplazamiento hará más fácil poder reunir los próximos 21 y 22 de octubre... ...a los aficionados de la música de raíz. Además cumplimos ya la decimosegunda edición... ...y este Festival sigue afianzándose como uno de los eventos más importantes de la región... ...en cuanto a este tipo de músicas. En su momento, cuando recuperamos el Festival desde la Concejalía de Cultura... ...que volvimos a devolver a la ciudad uno de los eventos que más arraigo tuvo... ...y encontraron a principios de la década pasada. Contando con el apoyo en su momento del Gobierno Central a través del INJUVE... ...que fue cuando nació y que trajeron a Cartagena algunas de las formaciones... ...más importantes del FOL de ámbito internacional. Así, en este momento en el que la música FOL parece vivir un resurgir... ...con formaciones de gran éxito... ...como Tanchugueiras o Rodrigo Cuevas que estuvieron en la Mar de Músicas... ...el Ayuntamiento de Cartagena seguirá apostando por este festival... ...para consolidarlo como una cita imprescindible en la rica vida cultural del municipio. Cartagena FOL se ha caracterizado siempre por ser un evento festivo... ...con esencia innovadora... ...en el que grupos y artistas de música tradicional en sus diferentes facetas... ...muestran las tendencias actuales de relaboración de la música de raíz. Así fue en sus inicios y así es en esta nueva etapa... ...en la que seguimos trabajando para contar tanto con artistas nóveles... ...como con otros consagrados que se llevan de aliciente al público... ...y teniendo también siempre en cuenta a los músicos de Cartagena. El festival contará con un escenario principal... ...en el que se desarrollarán los conciertos y actividades... ...con grupos venidos de diferentes puntos de la región y la geografía nacional... ...y en el que este año se realizará un homenaje... ...con la entrega del Premio Cartagena FOL... ...a toda una institución cultural en el mundo de las tradiciones... ...como es el Grupo Folclórico Ciudad de Cartagena de La Palma... ...por el gran trabajo que realizan desde los años 70... ...en la recuperación y difusión de las músicas tradicionales. Como indiscutibles cabezas de cartel contaremos con el NAM... ...el Grupo Valentino... ...que sin duda es uno de los grupos actuales de mayor proyección... ...dentro de la música de relaboración tradicional... ...y que actualmente está cosechando grandes éxitos... ...por toda la geografía nacional... ...así como fuera de nuestras fronteras. También destaca la banda Ombligo... ...con una propuesta musical interesante... ...en el que el violín de Ana Sobrino... ...y las guitarras de Ángel Cáceres... ...nos regalarán un viaje de fusión folk... ...con sonidos balcánicos y manuche... ...además de una gran dosis de actitud punk. También contaremos con el grupo cartagenero Celtaxís... ...que ahora el terminal de la hora de prensa... ...nos van a delitar con uno de sus temas... ...especialistas en música celta... ...con ritmos tradicionales de Irlanda y Escocia... ...y con la banda de gaitas Celticúe... ...viejos conocidos del festival... ...con un repertorio lleno de ritmos gallegos... ...como la Muñeira. El festival desarrollará actividades... ...también para el público infantil y familiar... ...con el concierto de Niño de la Isla... ...proyecto realizado por el grupo Bosco... ...así como una exhibición de capoeira... ...del grupo Abadá Capoeira. Sin Girl que la idea de la iglesia ... ...on el ritmo a tocar... ...y leves a tener más discapacar, ... Eğer athensas эк�s a comenzar... ...o pero leves a ayer. nos acompaña cubrirme, ...gálame, ...a h weight,